Saludos país o la República Dominicana, un gusto saludarlos en nombre de la Corporación Estatal de Radio y Televisión. Agradecidos inmensamente de ese seguimiento que ustedes nos dan, de ese apoyo, de ese abrazo, de ese espaldarazo y sobre todo de cada una de esas condiciones que a nosotros como canal nos hacen sentir especiales, porque contamos con ustedes. Hoy estamos en un ambiente mágico, lleno de esplendor y de mucho, pero mucho agradecimiento. Esto que ven a mis espaldas se va a convertir cada lunes de 10 a 11 de la noche en un auténtico espacio que va a conectar con la realidad de los dominicanos, que va a conectar con las emociones de ustedes, nuestra gente, y sobre todo que va a dar en el clavo con lo que se necesita a esa hora en dicho horario. Nos alegra muchísimo que desde hoy ustedes se unan a nosotros para compartir al límite un sueño, una ilusión y sobre todo ese anhelo y ese deseo de Rafaelina Bisonó de querer unirse a todo el pueblo dominicano para poder gestar y para poder pujar tal cual como se escucha este su nuevo hijo. Así que nosotros, como estamos en una casa, una casa que no es nuestra, sino que tiene una cabeza, quiero invitar al director general de esta corporación estatal de radio y televisión, el señor Don Nelson Marte, para que venga a dar la apertura y por supuesto la bienvenida a tantos amigos invitados acá, familiares, relacionados, amigos de la prensa, técnicos del canal y todos los que de una u otra manera han querido decirle a Rafaelina, estamos contigo y por supuesto te apoyamos. Con ustedes, Don Nelson Marte. Bueno, muy bienvenidos y bienvenidas a esta apuesta creativa, consistente, que respalda la carrera de una mujer muy exitosa. La actual gestión de CERTEB, sus ejecutivos, sus miembros del Consejo de Administración y todo su personal, estamos trabajando para establecer un antes y un después en la historia de esta institución. Me gustó oír a Zoila hablar que tiene 33 años, si la dejan compiten con María Cristina Camilo. Pero en síntesis, y ya lo que estamos mostrando, venimos a realizar una comunicación de todos, es decir, sin discriminación, de manera abierta, con una amplia apertura, información veraz, información edificante y también entretenida. En esa visión general de la televisión que nos proponemos hacer, damos la bienvenida al programa de Rafaelina, conocida por la empatía que le expresan sus seguidores a través de las presentaciones de televisión. Ella es una de nuestras principales presentadoras, un gran talento, pero conocida también como una influencia importante de las redes. Ella tiene una legión de seguidores que viven sus fotos, sus expresiones, sus comentarios, y es una influencia considerable. Ahora, ella se está embarcando en este programa que parcialmente lo hacía en otro medio, por otra vía, de manera más parcial, pero que ahora lo asume en toda su envergadura. Es conocida la pasión de ella por el aspecto social, arrimar la mano al hombro de la gente, ayudar, y eso es lo que va a hacer a través del periodismo de investigación social que viene a ser ahora a partir del próximo lunes. Estamos seguros que va a ser exitoso este programa, arranca muy bien, y se incorpora en los avances y adelantos que estamos haciendo. Nosotros, es un dato técnico, pero que considero oportuno revelarlo, llegamos aquí y estaba el canal completamente fuera del aire, nada más existían los cables. Ya he conocido que establecimos la señal del aire en Ranzo Domingo, en San Cristóbal, parte de Peravia, llegamos hasta San Pedro de Macorís, Monte Plata. Luego lo hicimos para las 14 provincias del Chibao, desde la Loma del Mogote, y hoy se está trabajando para muy pronto cuatro provincias fundamentales del suroeste, Barahona, Bauruco, Independencia y Pedernales, también tengan la señal del aire. Es importante decir que entre los cambios fundamentales que ha sufrido el país en los últimos 30, 20, 10 años, antes la televisión por cable era de una élite, de una minoría, podemos decir, pero con estos cambios que se han producido ya la mayor parte de la población vive en 5, 6, 7 ciudades y en la zona rural se ha quedado tal vez un 30%. Sin embargo, desde el punto de vista sociográfico ocurre que un alto porcentaje de la población no puede pagar 700, 800, 1000, 2000 pesos o un servicio de cable. Y le hacía falta que un canal como este del Estado, que tiene responsabilidades sociales, pues le lleve su señal simplemente con un gancho de ropa que ponga sobre la antenita, le llegue la señal. Estamos cada día avanzando más en el proceso de la señal, de tecnificación de estudio y enriqueciendo la programación. En el día de hoy estamos precisamente dando un nuevo paso en ese sentido. Gracias. Gracias a nuestro director, el señor Nelson Marte, por estas palabras que no solo sirven de bienvenida, sino que igual también le dan un salpicón de por dónde anda la realidad nuestra como canal. Un canal que, como reza su eslogan, es televisión de todos. Y eso quiero hoy día hacer. Digamos que manejar la información a tiempo, oportuna, veraz, para que ustedes, los televidentes, e igual todos los que están acá, podamos ser partícipes de buenas nuevas. Habló Don Nelson de la tecnificación y del proceso de alcance que está experimentando esta planta televisora para que llegue a todos y para que ese compromiso social se haga del todo efectivo. Nos alegra muchísimo. Bueno, se están preguntando de repente para aquellos que se cuestionan e indagan qué es al límite, qué trae de novedoso este nuevo hijo que pare Rafaelina a través de la Corporación Estatal de Radio y Televisión. Pues bueno, yo les voy a decir que les invito para que vean la pantalla y puedan ustedes mismos ser testigos de todo lo interesante, novedoso y un trabajo a tiempo que presentará desde este próximo lunes a las 10 al límite con Rafaelina Bisonó. Obsérvene. Al límite es la nueva propuesta televisiva de la periodista y presentadora de noticias Rafaelina Bisonó que se estrenará a partir del lunes 12 de julio a las 10 de la noche por CERTV Canal 4. ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a este su nuevo espacio al límite. El espacio tendrá como contenido principal la realización de reportajes en exteriores y entrevistas para analizar con especialistas y distintas personalidades los temas que estén generando impacto e interés en la población dominicana. Conoceremos el lado más humano de personalidades del ámbito social y político. Otro enfoque de Al Límite es resaltar acciones positivas de ciudadanos e instituciones en beneficio presentación de historias inspiradoras y de superación y dar a conocer además casos humanos y sensibles de personas que requieren ayuda para buscar soluciones y mejorar su calidad de vida. En un momento yo agarré mucha pastilla y me la bebí toda. Yo quería en ese momento morirme. El embarazo en adolescentes es un tema bastante preocupante. Rafaelina Bisonó cuenta con una carrera de más de 16 años de experiencia como periodista y presentadora de noticias en importantes medios de comunicación de cobertura nacional e internacional. Y actualmente es presentadora de la emisión estelar de 4R de Noticias por CERTV Canal 4. Por primera vez asume el reto de conducir y producir su propio programa de televisión, Al Límite, que con interesantes entrevistas y reportajes de contenido social y humano busca promover y resaltar valores, buenas costumbres y acciones positivas para llevar un contenido de calidad a la televisión dominicana. Muy pronto te traemos un nuevo enfoque de los temas que impactan a la sociedad dominicana. Al Límite, con Rafaelina Bisonó, será transmitido cada lunes de 10 a 11 de la noche por CERTV Canal 4 y tiene como objetivo que la teleaudiencia pueda sentirse identificada con sus historias humanas y a la vez dar a conocer iniciativas y proyectos en favor de los dominicanos, implementadas tanto por instituciones públicas como privadas o sin fines de lucro. Esto es Al Límite, con Rafaelina Bisonó. Efectivamente, esto es Al Límite, con Rafaelina Bisonó. Desde ya, pues, a los amantes de las redes sociales pueden empezar a buscarle porque contenido cada semana estará ofreciendo y estará ofertando este nuevo espacio, arroba, Al Límite, con RB. Ahí pueden empaparse, ahí pueden escudriñar, ahí pueden buscar y por supuesto que es un periodismo comprometido, un periodismo de responsabilidad, un periodismo social tal cual como el compromiso que ha asumido este canal y esta corporación estatal de radio y televisión. No me hago esperar con ustedes la protagonista de esta noche, de este momento y de este gran programa. Junto a ustedes, Rafaelina Bisonó. Buenas tardes, hello, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Estoy tan contenta, de verdad, de que hayan tomado un momento de su tiempo para venir. Agradecer a todos ustedes por ser parte de este momento especial, tanto en mi vida personal como en mi carrera profesional. Es un sueño hecho realidad. No sé qué pensarán mis hijos cuando escuchan que Alex dice, el nuevo bebé de Rafaelina. Dirá, está embarazada. ¿Eh, Max? Sí, piénsas eso, mi amor. Bueno, definitivamente estoy muy contenta, así que agradecer a los distinguidos invitados que hoy me acompañan, a toda la directiva de esta corporación estatal de radio y televisión. Qué orgullo estar en el primer canal de República Dominicana. Definitivamente para mí es un honor ser parte de este nuevo cambio que tiene esta planta televisora. Recuerdo el día que don Nelson me llamó por ahí por agosto del 2020 que me dijo, vamos a hacer muchos cambios, queremos hacer cosas buenas. ¿Quieres ser parte? Yo, claro que sí. Me quiero unir. Yo quiero ser parte de ese cambio que tendrá este canal porque hacía falta. Así que agradecer a todos ustedes, don Nelson, gracias por el apoyo, nuestro director general, así como también Olga Novoa, nuestra administradora general. Agradecer también a nuestro director de prensa, José Ramón Suero, también al José Luis Candelario, nuestro productor general que debe estar por ahí arriba en los controles a cargo de todo. Y por supuesto, a todos los invitados, colegas de antes y de ahora porque he querido hacer parte a compañeros que estuvieron conmigo en un largo camino que he recorrido hasta llegar aquí y que sean parte de este momento. A mis amigos que me están viendo ahí en mis redes sociales que me decían, ¿dónde te puedo ver? Bueno, ahí está, lo hice para ustedes. Así que gracias a todos por venir y tomar este tiempo para pasarlo conmigo. Señores, definitivamente hoy es un día bastante importante en mi carrera profesional. Luego de 16 años, definitivamente, este nuevo reto, creo que he sido osada en tiempos como esto, pues simplemente decir, claro, yo quiero un programa de televisión, ¿por qué no? Vamos a alzar el vuelo, vamos a volar, vamos a despegar. Y es lo que he querido hacer con Al Límite. Y es que por primera vez estaré produciendo y conduciendo un espacio, así que definitivamente lo vamos a dar todo en este proyecto que todas las semanas, los lunes a las 10 de la noche, usted podrá ver en toda la geografía nacional y por supuesto en las plataformas de redes sociales con Al Límite. Me siento honrada y agradecida de que esta planta televisora haya abrazado este proyecto, lo haya apoyado, haya dicho, sí, vamos adelante. Cuando les presenté la propuesta, me dijeron, contamos contigo y simplemente pues el talento está ahí y simplemente es algo que hay que poner en marcha. Al Límite es un espacio de contenido humano. Yo soy muy cercana, muy llana, me gusta estar en contacto directo con la gente, tal vez muchos me ven frente a las pantallas leyendo noticias, pero la Rafaelina de la vida real es con tenis, jean, metida en un barrio. Eso es lo que a mí me gusta, que me apasiona. Algunos me dicen, pero ya deja eso, deja la calle. No, no, señores, no es lo mismo cuando alguien me cuenta de tú a tú, de primera mano, sus necesidades y buscamos nosotros los periodistas las vías para resolverle sus situaciones. Definitivamente eso es algo que creo que es el mayor legado que uno puede dejar, no simplemente presentar una información, sino buscar soluciones. Y esto lo vamos a hacer como, bueno, tocando puertas, entidades gubernamentales, privadas, sin fines de lucro, todo el que pueda, cualquier persona que vea algún caso, algún tema dentro de nuestro espacio, pues está abierta la opción a través de nuestros contactos para ayudar. Así que aquí también, aparte de ayudar, queremos resaltar lo bueno que está ocurriendo en República Dominicana, gente que se está destacando en diferentes ámbitos, de que está siendo, levantando nuestra bandera en aguas nacionales e internacionales, ¿por qué no? Entonces, este va a ser un espacio para esas personas, no importa que sea un atleta o usted esté en su barrio simplemente cocinando para cinco personas y de esa manera ayuda a otros, bueno, también estaremos dando ese espacio a ustedes. Así que la cita es a las 10 de la noche todos los lunes. Yo quiero agradecer a todas las marcas que han dicho que sí en el día de hoy. Así que yo sé que se van a sumar muchas porque vamos a tener mucho comercial, ¿verdad? Así que a las marcas que desde el día uno me han apoyado, las quiero mencionar, Rosalín Accesorios, Adonay Importaciones, Bernot Ricardo Dominicana y su producto B-Firter London, al grupo SNAD Publicidad, Eudomar Espino y M.A. Creaciones Acrílicas que me han hecho ese facitor espectacular que todo el mundo me ha dicho, wow. También agradecer a todo el que ha colaborado con lo más mínimo, la escenografía, Bianca Santana, Hilton, la línea gráfica, a mi editor, Ramoncito, a todos, 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 Kendra, todo el que ha dicho sí, mira, te apoyo, José Luis Polanco, José Luis Candelario, todo el que ha puesto un granito de arena en esto, señor, porque ustedes no se imaginan, o sea, es desde el maquillista, el señor del parqueo la que me brinda el café, todo el mundo ha hecho algo cuando nos trasnochamos, como estamos esperando montar toda escenografía, todos, gracias por apoyarme, por decir, no te preocupes, cuenta conmigo, a mis compañeros de cuatro redes de noticias que no tengo cómo agradecerles, definitivamente, es un gran equipo, hay una hermandad, una armonía de paz que me encanta mi ambiente laboral, me siento muy contenta en esta planta televisora, definitivamente, yo creo que se me nota en la felicidad, todo el mundo me dice, wow, qué contenta de ver, sí, me siento muy contenta porque aquí me dan un trato excelente, me tiran la alfombra roja cuando llego, y eso, mire, eso yo no lo cambio por nadie, muy contenta, gracias a mi familia, ahí está mi esposo, mi mami, mis hijos, a mi sobrina, a mi papá, a todos, porque también saben los trasnoches, cuando llego tarde a mi casa, pues es aquí trabajando, llevando lo mejor gracias a todos por venir y quiero, Alex, a continuación, que veamos la promo de contenido que tenemos para este lunes. Vea este lunes, 12 de julio, en la primera entrega de Al Límite con Rafaelina Bisonó, les presentaremos una entrevista exclusiva con la magistrada Hilda Patricia Lagombra, directora del modelo de gestión penitenciaria. En las áreas de máxima seguridad no hay aire acondicionado, no tenemos celulares, no tenemos privilegio. A propósito de los 18 años de la implementación del sistema, además el dramático testimonio de una niña de 15 años, en un momento yo agarré mucha pastilla y me la debí toda. Que dio a luz trillizos y clama por ayuda para poder mantenerlos. De Harvard para el mundo, visitamos en su hogar a José Ramón Valdés Genao, un joven brillante quien logró la hazaña de ser becado por la prestigiosa Universidad de Harvard. Abrimos el resultado, me aceptaron, yo me quedé en shock, la familia súper emocionada. Y analizaremos la crisis política y social que vive Haití tras el asesinato de su presidente Jobnel Moïse. Esto y más, no se lo pierda este lunes a las 10 de la noche en el estreno de Al Límite con Rafaelina Bisonal por Canal 4RD, Televisión de Todos. Muy bien. ¿Qué les parece? Muy bien, Rafaelina. La verdad que viendo la promo de contenido me doy cuenta y de seguro ustedes también se dan cuenta de que será un gran proyecto, de que será un gran programa y me encanta escucharte hablar con pasión porque creo que dice alguien por ahí que de lo que tiene el corazón de eso habla la boca y creo que esa humanidad y esa sensibilidad la vas a llevar a través de un efecto de proyección a los televidentes cada semana, cada lunes a las 10. Estaremos al pendiente para no perdernos ni un instante de lo que traerá cada programa a través de un gran proyecto y me gustó la parte cuando decías de que vas a buscar viabilizar cada uno de esos problemas que vas a presentar porque hoy día el país quiere mucho eso, que se le pueda resolver de una u otra manera las distintas dificultades que atraviesan y creo que ese compromiso a través de un periodismo serio y responsable va muy de la mano con lo que quieres llegar a hacer a través de este nuevo proyecto. Estamos en la mejor plataforma para lograr. Por demás, por demás. Desde aquí es solo tocar puertas, ya he tocado algunas para que sepan que miren necesito ayuda a contar el caso, o sea que definitivamente estamos en el mejor momento para hacerlo y qué bueno que será desde aquí, desde Certeve, yo sé que voy a contar también no solo con el apoyo de esas instituciones sino con usted que está en su casa que con un granito de arena con tal vez un paquete de pampers ayuda a muchísima gente. Esa niña que tiene trillizos necesita de todo, por ejemplo. Dicen que lo que tienes que dar muchas veces es más que el desprendimiento y a veces damos quizás no de lo que nos sobra sino de aquello que solo tenemos pero que lo damos de corazón y creo que va muy de la mano eso. A lo largo de los 16 años y más que tienes en la comunicación has pasado por la vida no te pongo vieja solo reconozco que hay mucha madera por donde cortar. Reconozco que mucha gente pues ha pasado por tu vida y le has marcado. Gente profesional, compañeros y mira, una muestra fehaciente es las caras de muchos comunicadores periodistas y medios de comunicación que están acá presentes diciéndote y respaldándote. Eso dice mucho. Ojalá la grúa nos ayude para ver un poco que hay público aquí presente. La panorámica, claro, la panorámica y veo por supuesto muchas caras conocidas de gente muy querida de la comunicación que ojalá mencionarle para que ustedes puedan conectar con ellos. Pues bueno, a lo largo de estos 16 años han sido mucho las personas que has tenido la oportunidad de trabajar con ellos pues parte de esa, de esas personalidades han querido también decir presente acá. Así que quiero que veamos el siguiente material que evidencia el cariño y la consideración que tienen muchos comunicadores en función de ese gran trabajo y de ese gran profesionalismo que hoy te encuentras. Así que vamos a verlo. Vamos a ver qué tal. Claro que sí. Permítanme felicitar a Nelson Marte y a todo su equipo de trabajo por hacer posible esta escogencia de Rafaelina Bisonó para este nuevo proyecto que va a salir cada semana con Radio Televisión Dominicana. La selección no pudo haber sido mejor. Rafaelina Bisonó es una excelente profesional, una excelente periodista, una persona con la humanidad, con la vocación de servicio, con la capacidad de trabajo para llevar al límite a hacer uno de los mejores programas de televisión. Confío en ella porque conozco su capacidad de trabajo y de su entrega y sé que no va a defraudar la confianza que se ha puesto en ella. Éxitos y adelante. Una de las actitudes que más valoro de un o de una periodista es ese deseo por emprenderle profundidad y un sello personal a cada una de sus historias. En el caso de Rafaelina Bisonó, desde que la conocimos, nos dimos cuenta de ese deseo particular, esas garras de querer poner ese sello personal a su trabajo periodístico. Rafaelina, te deseo lo mejor en este nuevo proyecto que inicia. Rafaelina Bisonó Al Límite. Felicidades. Felicidades para la muy querida Rafaelina Bisonó. Enhorabuena. Estoy seguro que en este proyecto Al Límite vas a conseguir avanzar un escalón más en tu carrera vertiginosa. Seguro de que con esta nueva propuesta la gente va a conseguir reportajes de calidad, de profundidad, pero sobre todo con mucha calidad humana. El periodismo investigativo, el periodismo que te apasiona, tiene en ti una gran puerta ahora para que podamos todos mantenernos informados y saber a dónde están los problemas y cómo vamos a poder ayudar. Rafaelina Bisonó, enhorabuena. Te felicito mi muy querida Rafaelina. Aprovecho el momento para saludar, felicitar y exhortarle y desearle todo el éxito del mundo a mi amiga Rafaelina Bisonó. Soy un gran admirador de su trabajo, de su talento, le tengo un gran afecto y sé que de esta como de muchas otras Rafaelina va a salir bien, le va a ir bien. Rafaelina, te deseamos todo el éxito del mundo, tú tienes la capacidad, tienes el talento y sobre todo tienes una gran ventaja, el público te acepta, el público te dice que sí, le dice que sí a lo que tú haces. Así que tu programa que ahora comienza, tu programa que abre una etapa de tu carrera será el éxito que tú mereces y el éxito que tú esperas. Estoy bastante feliz, envío la más sincera felicitación, bendición y deseo de éxito a Rafaelina Bisonó en esta nueva etapa de su carrera. Me alegro bastante de que estés conchichando los éxitos que has sembrado por tantos años. Al límite con Rafaelina Bisonó promete ser un programa toque de queda. Ella tiene toda la capacidad, entusiasmo, las energías, la pasión y la profesionalidad. Un abrazo fuertísimo, Rafaelina. Sabes que cuentas conmigo desde aquí, desde Puerto Rico, desde mi trabajo como periodista y cualquier otra cosa en que te pueda servir. Te quiero mucho y te deseo todos los éxitos. Muchas bendiciones. Qué bien me siento, Rafaelina Bisonó. Y saber de que una planta televisora como Certeve te acogió y te tiene como una de sus principales valores dentro de esa planta televisora es algo digno de admirar. Mira, conozco hace más de unos 15 años a la presentadora, periodista, a Rafaelina Bisonó. Y para mí es más que una más que una gran amiga, es una hermana. Rafaelina, cuenta conmigo. Ya sé que lo vas a hacer bien porque siempre lo has hecho muy bien. Eres una hormiga trabajando. ¿A quién no le gustaría tener a una persona así como tú dentro de de su parrilla de programación? Porque entiendo de que eres una trabajadora a todo, a todo dar. Gracias por darle esa voz a los que no la tienen. Es una voz más que se suma a ese pueblo que está hambriento de que sus noticias, sus historias se han escuchado. tira para adelante, cuenta conmigo, cuenta con todo un pueblo que te sigue, que te quiere y que espera de ti siempre lo mejor. Bueno, Rafaelina, muy bien. Ese último fue mi camarógrafo por 13 años con mucho cariño. Pasamos mucho trabajo juntos. sí, sí. Es que ¿sabes que alguien dijo una vez que las, Zoila, quizás no te sabes esto, alguien dijo que las lágrimas son las aguas que piensan y creo que esas lágrimas están hoy día pensando más allá y conectando al límite de la mano con esa realidad que hoy tú presentas a través de esta interesantísima propuesta televisiva. La puta producción que hay un material que debemos ver de algo que se grabó cuando estabas ausente pero presente. Ok, vamos a verlo. Historias humanas de vidas impactantes, conmovedoras. Hola, 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 ¿qué tal a todos? ¿Qué los trae por acá? Te cuento que el límite es mi sueño hecho en realidad es un programa de investigación social donde también tendremos entrevistas con personalidades que se han destacado positivamente en diferentes ámbitos. Como sabemos, al límite es el momento donde estamos en el punto máximo donde hemos dado la milla extra. Pues así me sentí en algún momento de mi vida, al límite, al borde de tal vez una situación de estancamiento y dije, no, este es el nombre adecuado. Creo que muchas personas se sentirán identificadas, han vivido ese momento, pues es ahí donde nosotros sacamos lo mejor de nosotros y explotamos y llega la creatividad así surgió al límite. Claro que sí, es un gran reto, el más grande que he asumido en mi vida, es por primera vez que estaré produciendo y conduciendo un espacio de una hora a la semana, así que tengo grandes expectativas sobre el mismo y una gran responsabilidad sobre mis hombros. Mi objetivo es que cuando veas al límite te transforme, diga, yo quiero ser como esa persona, yo quiero ser altruista, quiero cambiar vidas. Claro que sí, claro que sí, cuando me muera dejaré de leer noticias, creo que mientras tenga fuerzas y a la gente le guste mi trabajo, continuaré haciéndolo tal como me gusta ir a la calle, hacer reportajes, entrevistas, continuaremos, por supuesto, leyendo las informaciones para todo nuestro público. Es totalmente un honor tener esta base como planta televisora, ser TV, llegando a nivel nacional a cada rincón de República Dominicana, también por las redes sociales, qué gran honor que esta plataforma sea la adecuada para que salga a la luz al límite feliz. En este primer programa no se pueden perder una historia conmovedora de una chica de apenas 15 años de edad que dio a luz trillizos, uno de estos murió y ha tenido todo un largo caminar durante su vida bastante triste y difícil, un llamado a la reflexión, así que no se pierdan esta interesante historia en este primer programa. La cita es todos los lunes a las 10 de la noche y les espero en Al Límite, no te lo pierdas. Muy bien, entonces ahí ya saben, excelente proyecto, excelente motivación, vamos entonces a, bueno, hay que agradecer a los que ya te han empezado a apoyar, a los patrocinadores quienes han confiado en ti y que eso sirva también de estímulo para que otras marcas también se sumen a este proyecto y se sumen también a toda la planilla de programación de este canal, así que vamos a verles para empezar a mencionarles y que esa importancia de valor reflejada a través de la pantalla, pues igual también la gente puede empezar a conectar con ello y empezar también a motivarse, que es la idea, así que bueno, ahí tenemos a varias de ellas, a Donay Importaciones Diversas que tienen apoyado desde la hora cero, a ver, también tenemos a Beef Feater de London que es riquísimo, me encanta, sobre todo para momentos y noches bohemias, es exquisito, a ver, igual también grupo Snap, publicidad, ellos de seguro que serán gestores para poder canalizar otros proyectos e igual otras marcas que estarán viniendo a este canal y en, ah, en Domar Espino, tu peluquero y que bueno, lo vi esta tarde, contigo ahí, siempre estamos al pendiente y Rosalín, accesorios también, quien te apoyan en tu imagen, la imagen también es clave, dentro de este esquema, nos resta, Rafaelina, invitar a la gente, ya saben, un toque de queda es cada lunes a las 10 de la noche a través de esta planta televisora y por supuesto que sea de voz tuya que se haga esa extensiva invitación e igual también es importante conectar con la gente porque queremos hablar con los que están acá, yo decía en la intervención anterior que hay muchos medios de comunicación y muchos colegas acá presentes y queremos hacer los partícipes también, así que tenemos un micrófono rodando por ahí y es momento de hacer cuestionantes, preguntas, indagar, que quieren saber acerca de este nuevo hijo de la CERTEB y por supuesto de esta hermosísima y talentosa presentadora nuestra Rafaelina Bisonoa así que al levantar de manos cualquier pregunta inquietud pues con gusto a ver, allá tenemos a la querida Jenny Lovera, adelante. Lo primero es felicitarla por este proyecto hacer televisión de investigación no es fácil de hecho hacer televisión aunque sea en cualquier sentido es bastante importante en República Dominicana mi pregunta es Rafaelina ya vimos saludos internacionales de colegas y amigos ¿tendrá al límite algún corresponsal internacional y aquí en la República Dominicana ¿cómo será ese esquema de investigación de Rafaelina como periodista y con qué equipo va a salir a la calle para traernos este programa? Bueno, tal y como lo dices definitivamente es bastante difícil sabes que hacer un programa de exteriores conlleva muchísimo más trabajo coordinación salidas camarógrafos luego edición todo este montaje pues definitivamente ahora yo cuento con un equipo limitado pues estamos iniciando esperamos por supuesto que las marcas se unan para poder hacer un gran equipo de periodistas y que también me ayuden hasta ahora todas las historias que ustedes van a ver las estoy haciendo yo misma partido en mil pedazos pero sí lo estamos logrando yo sé que con el tiempo más personas se van a ir agregando ya hay muchísimos y me encanta eso muchos pasantes de universidades que están ansiosos de tener esa experiencia y les he dicho sí cuenten conmigo vamos a unirnos porque ellos también quieren tener esa experiencia salen del aula con tanta teoría pero también quieren la práctica y yo creo que ese es el mejor escenario para que también al límite se una sobre la parte de corresponsalía internacional bueno ahí uno de mis productores en zona 5 que vieron el video es Edwin González él ya se ofreció hacernos también reportajes desde Puerto Rico así que si hay alguien en New York en Madrid donde estén los dominicanos por allí pues también son bienvenidos claro que sí Jenny muy bien como bienvenida es entonces una próxima pregunta que le tenemos por allá por favor hola hola como estás felicidades primeramente por este proyecto eres de más VIP verdad muy bien bueno mi pregunta va tú sabes tienes 16 años dentro de los medios de comunicación y creo que todos los que en algún momento hemos estudiado comunicación social soñamos con tener nuestro propio espacio en tu caso ya es una realidad a partir de este próximo lunes que tiempo tardó gestar lo que fue este proyecto y si me podrías contar alguna de las anécdotas que ha tenido a lo largo de estos 16 años que ha sido lo más difícil para ti desde el punto como periodista enfrentar bueno gracias gracias por la felicitación definitivamente yo siempre lo soñaba tener mi propio espacio o sea pero te digo que en un momento estaba como en una zona de confort leyendo noticias haciendo reportajes para zona 5 y yo dije señores pero la carita bonita se me va a ir en algún momento de estar leyendo noticias y hay muchos relevos hay muchas muchachas buenas que están también en esta larga carrera y yo dije no espérate yo tengo que poner mi colmado porque no es la verdad que vamos a estar atentos a eso y realmente al entrar a este canal fue cuando me surge la idea creo que es un espacio que está ávido para nuevo contenido nueva programación queremos llenar la parrilla de buenos programas que la gente lo tenga como una opción que no vuele el canal 4 que diga oh pero mira mira que programa más chulo en el canal 4 pues si vamos a ofrecerle eso a toda nuestra gente que nos sintoniza en todo el territorio nacional así que desde aquí yo voy a hacer mi parte y en estos 16 años de verdad que fue duro fue duro todo este largo recorrer no te puedo negar que hubo momentos situaciones tal vez que en mi vida corrió peligro reportajes difíciles de investigación ahora yo me voy a ir por la parte social porque tengo dos hijos que no quiero nada ningún problema que yo tenga enemigos en ningún lado no me interesa nada de eso atacar a nadie esto es ayudar que es lo que a mí de verdad me llena me da paz y definitivamente por esa línea nos vamos así que desde esta plataforma lo estaremos haciendo si es difícil pero yo sé que estoy agarrada de Dios a quien le doy las gracias porque es el que me ha sostenido y me ha levantado y cuando tal vez en algún momento me vi sin nada que hacer mirando al techo me hicieron una llamada y me dieron una oportunidad donde se han abierto grandes puertas y ustedes lo están viendo hoy lo están viviendo conmigo muy bien alguna otra pregunta inquietud cuestionante si por favor adelante decía yo que bienvenida a la competencia y a propósito de competencia que usted viene en un horario de la televisión nacional y tiene una franja que compite con algunas mujeres que por mencionar dos fieras como Alicia Ortega y Nuria Piera viene a competir pero con el valor agregado de que viene es un programa de investigación social que va a ayudar así es va a tener que superarse o viene para la competencia ¿cuál es su parecer sobre esas dos competencias que tiene al frente? no le tengo miedo simplemente como eso yo apuesto a mí tengo todo el talento del mundo para no competir porque yo creo que aquí no es competencia es darle opciones al público yo no estoy en ningún momento pensando si fulana si me engana yo creo en el trabajo y lo que le voy a ofrecer en el contenido a los televidentes así que desde aquí las personas tienen todas las opciones no de ver a Nuria y a Alicia de ver Netflix de ver YouTube o sea simplemente aquí va a haber una buena opción donde usted si está cambiando de canal va a querer quedarse acá por favor el micrófono a nuestro director de prensa el señor José Ramón Suero por favor ah sí José Ramón un momento que eres de la casa por favor aquí sí adelante buenas es para saber qué de novedoso tiene vas a tener entrevista algún editorial contenido variado que yo pueda decir me voy a quedar fijo todos los lunes de día 11 te quiero invitar a que lo veas el lunes y tú me dirás sí verdad practicar con el ejemplo porque no te puedo decir desde ahora todo y entonces no lo va a querer ver por favor muchas gracias por la pregunta José Ramón Suero una pregunta también para nuestro director de prensa sí claro que sí adelante José Ramón cuéntanos bien nada felicitar a Rafael a trabajar contigo de verdad que es mucho con lo mejor de verdad que eres una chica talentosa preparada que te deja llevar y sobre todo que le pone magia a la noticia le quería responder a Dios Melo que decía que si Rafael ya competía el noticiero el programa claro que sí que compite porque tenemos un noticiero que gracias a Dios primero que todo tiene un buen contenido buenos periodistas buenos profesionales buena redacción buena dirección y sobre todo una parte editorial que el señor don Nelson Marte que es un gran periodista de larga data que quien no quisiera trabajar con este señor y sobre todo tenemos algo particular que es que aquí todos pueden hablar no porque seamos un medio del estado puede hablar el PLD la fuerza del pueblo el PRM todo el que quiera puede hablar ya lo sabe muy bien excelente muy bien a ver si alguien más se anima a otra pregunta acá dentro de este esquema de buenos amigos profesionales de la comunicación bueno por favor acá levantando la mano doña Soyla Pueyo vamos a ponerle el micrófono muy bien adelante Soyla cuéntenos por favor estamos muy felices y contentos sobre todo lo que estamos aquí desde hace muchos años primero por el cambio en la programación por el contenido y sobre todo tu programa va a venir a llenar a llenar un vacío que se necesitaba en el sentido de que va a ser un programa que va a aportar sobre todo en el área social y en el apoyo yo sé que tú eres una mujer de entrega una mujer de valentía una mujer que ama lo que hace y desde aquí te deseamos todas las bendiciones del mundo pero sobre todo también que sea un éxito total tu espacio amén wow que lo diga Soyla claro claro que honor que honor muy bien por favor Nova José Nova del periódico El Caribe primero quiero felicitarte sobre todas las cosas sabemos de tus condiciones del tipo de ser humano que eres y sobre todo de la profesional que siempre lo has mostrado a través de los medios de comunicación hace unos cuantos meses hablaba con el director de la corporación Don Nelson Martes y hablaba de la política de cero censura en todo el contenido que aquí se creaba yo creo que eso es una gran oportunidad y sobre todo para hacer un periodismo de calidad de compromiso social como el director así lo manifestaba ahorita decías que no quería problemas con nadie pero sé que eso no es lo que dicta tu corazón a la hora de hacer un gran trabajo así que muchísimos éxitos tienes el agua a tu favor gracias gracias wow que bello muy bien excelente perfecto que lindo recibir el apoyo de colegas también claro eso dice mucho eso dice mucho y nos invita a que arrancaremos con muy buen pie mira quien te va a cuestionar ahora bien me gustaría felicitar a Rafaelina por ese paso pero también a su equipo gracias pero a una persona que nos libró de esa pesadilla que era el cuarto cuando no estaba todavía aquí ver un programa aquí le daba sueño cualquiera eso indica que en verdad hoy en día se está avanzando y el caso de Rafaelina merece el aplauso de todos ustedes gracias muchas gracias ¿qué te digo? Don Pedro muy bien bueno igual por eso la apertura y por supuesto el sin censura que lo ponemos acá de manifiesto en cada una de las expresiones de lo que la gente quiera opinar a ver si alguien más se motiva por favor allá bueno más que preguntarte quiero felicitarte realmente eres la inspiración de todos esos jóvenes que tienen un sueño de entrar a televisión nacional verte realizando tus sueños en un escenario totalmente renovado y que va a traer esperanza a la vida de los jóvenes y que vas a seguir despertando que sigan siendo emprendedores y decidiéndose a luchar por lo que desea sé que muchísimas personas le hubiese gustado estar aquí hoy para felicitarte para desearte todos los éxitos del mundo y saber que por fin no todo está perdido está llegando producción de calidad a nuestra televisión y se está renovando el canal que todos conocemos como el 4 así que Dios va a seguir guiando cada uno de tus pasos tú sabes que te admiro y que siempre vas a poder contar conmigo felicidades muy bien expresiones motivadas por con mucha sinceridad a ver bueno entonces vamos Rafaelina si hay alguna pregunta otra más Marcos Nibar entra un poco más a la luz Marcos por favor es nuestro editor deportivo felicitarte primero que todo Rafaelina por ser tan excelente profesional y también por esa calidad humana que entiendo que sobrepasa la profesional en el poquito tiempo que tenemos conociéndonos lo has demostrado y en ese sentido quisiera que le enviaras un mensaje sobre todo a los más jóvenes que están aquí presentes y los que tengan la oportunidad de ver este material para que se atrevan a hacer este tipo de periodismo wow me lo escriben todos los días en las redes sociales estudiantes de comunicación algunos incluso que me han dicho cuando estaba más joven te veía siempre crecí viéndote y me dicen quise estudiar comunicación para ser como tú o sea eso es una gran responsabilidad que yo tengo sobre mis hombros que decirles chicos prepárense es todo cuando la oportunidad llega que nadie diga pero y eso es lo que tú me ofreces no 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 que usted se mire en el espejo practique todos los días ese sueño que usted tiene si es comunicación defina la rama desde ahora que es si es relaciones públicas si es prensa escrita si es televisión si es radio primero eso prepárese en esa área y luego ya usted va a ver como cuando esa oportunidad llegue usted va a estar listo y va a demostrar todo lo que tiene adentro toque puertas señores no pierda nada usted sabe lo que yo hice una vez que me quedé sin trabajo hice una lista empecé el 2 el 4 el 5 el 7 el 9 el 11 el 13 uno por uno llamando yendo personalmente que ganas yo siempre digo o empatas o ganas es todo entonces láncese prepárese que la oportunidad está ahí solo que hay que ir a buscarlas muy bien perfecto Rafaelina pues entonces para ir concluyendo este gran encuentro que nos ha permitido conocer más del límite y que por supuesto estaremos muy al pendiente parte por favor para que vayamos a ir invitando a nuestra gente ya saben la cita este próximo lunes a las 10 de la noche los esperamos este y todos los lunes por supuesto este lunes es el puntapié para que queden enganchados y por supuesto cada lunes bueno todos los días nos acompañen porque acá tenemos una programación que va a ir cambiando y que se ha ido transformando en función del manejo de esa realidad que vive el pueblo dominicano y que nosotros por supuesto queremos conectar invitemos a la gente claro que si primero agradecer a Dios y a todos ustedes por acompañarme aquellos que están en las redes sociales aquellos que verán esto minutos más tarde gracias gracias por apoyarme durante este tiempo en mi carrera profesional ahora es cuando más los necesito ahora es el momento de ustedes decir si cuento contigo ustedes saben como ustedes me pueden apoyar llamándome mira tengo un tema para ti eso es lo primero que necesito soy mi misma productora y no saben toda la responsabilidad que es eso así que desde ahora las puertas están abiertas arroba al límite rv es la cuenta de instagram de nuestro programa todos los lunes los espero a las 10 de la noche por aquí por ser tv el canal de todos hasta online por supuesto y muy bien estamos ahí vía online a través de las diversas plataformas sociales nos resta agradecer a todos los que están acá amigos relacionados periodistas comunicadores al equipo técnico del canal por supuesto al equipo de producción a todos gracias e igual también a ustedes que nos han acompañado en este tiempo y ya saben desde este próximo lunes a las 10 de la noche tienen una auténtica cita una invitación para conectar con la realidad de lo que somos en esencia los dominicanos atendiendo al llamado que hace esta joven profesional nuestra rafaelina bisonó en al límite nos conectamos el próximo lunes a las 10 por lo pronto disfrute de toda la programación que para la familia completa hace el canal de todos canal 4 rd y la corporación estatal de radio y televisión un abrazo familia muy buenas noches para todos bendiciones vea este lunes 12 de julio en la primera entrega de al límite con grafaelina bisonó les presentaremos una entrevista exclusiva con la magistrada hilda patricia lagombra directora del modelo de gestión penitenciaria en las áreas de máxima seguridad no hay aire acondicionado no tenemos celulares no tenemos privilegio a propósito de los 18 años de la implementación del sistema además el dramático testimonio de una niña de 15 años en un momento yo agarré mucha pastilla y me la debí toda que dio a luz trillizos y clama por ayuda para poder mantenerlos de harvard para el mundo visitamos en su hogar a jose ramón valdez jenao un joven brillante quien logró la hazaña de ser becado por la prestigiosa universidad de harvard abrimos el resultado me aceptaron yo me quedé en shock la familia super emocionado y analizaremos la crisis política y social que vive haití tras el asesinato de su presidente yopneil moïse esto y más no se lo pierda este lunes a las 10 de la noche en el estreno de al límite con rafaelina aviso no por canal 4 rd televisión de todos asesino asesino Gracias por ver el video.